Cayeron cuando el avión estaba despegando. Ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana en el aeropuerto de Guayaquil. La Fiscalía asegura que fue alertada sobre dos hombres que iban en el tren de aterrizaje de un avión y cayeron cuando estaba despegando, quedando tendidos en la pista. Minutos después llegaron la policía, paramédicos y trabajadores de aterrizaje de la aeronave. El avión que estaba en la pista tenía un poco de pulso. Se llamó al médico de ahí de la agresión y en efecto tenía un poco de pulso y a los minutos ya falleció. El avión involucrado en este incidente es de la compañía Latam, que a través de un comunicado manifestó. Las dos personas que habían caído de la aeronave no se encontraban a bordo y no eran pasajeros ni miembro de la tripulación o personal de la aerolínea. Y que el avión que partió desde Guayaquil tenía como destino Nueva York, pero que regresó al aeropuerto de Guayaquil debido al incidente. Llegaron a Guayaquil con el dolor en sus ojos. Luego de ver que los dos jóvenes que fallecieron al caer de un avión en el aeropuerto de la ciudad eran de su familia. Son de ríngulos reportaron como desaparecidos. Tenían 16 y 17 años. No sabían que los jóvenes iban a correr ese riesgo. Los muchachos estaban estudiando y no sé quién le metió la idea en la cabeza de poder salir de... queriendo salir de aquí del país. Aparentemente el 26 de febrero a las 04 horas con 40 minutos y 20 segundos se puede observar las siluetas de dos personas que ingresan por la parte posterior de las aeronaves del tren de aterrizaje posterior izquierda. Es por eso que luego de revisar y analizar y contrastar la información disponible, el equipo de investigación determinó que actualmente existen algunos factores que pudieron haber contribuido a la vulneración de los sistemas de seguridad del aeropuerto de Guayaquil y del operador aéreo. Todo era tristeza y desconsuelo en el pueblito de Cachi, del cantón El Tambo, provincia de Cañar, en los actos de despedida de Luis Chimbo y Vinicio Pichazaca, adolescentes que perdieron la vida al intentar viajar en el tren de aterrizaje de un avión a los de Estados Unidos. Lo pensaron hacer bien, pero no nos alcanzó y nos deja un sentir y nos deja un pensar. Quizás en la mente de ellos era ayudar a sus padres, quizás en la mente de ellos era fortalecer la situación de la familia, pero nos llegó a este extremo. Primero fue la cancha comunal donde se reunió el luto y la nostalgia colectiva, acompañada de los compases musicales que hacen que duela más del alma ante la partida de los suyos. La misa en honor de los fallecidos igual se tornó llena de pesares y de nostalgias, ante la amargura por esas partidas que no se comprenden del por qué así de sas se espuma la vida. Los péretros de los pequeños soñadores fueron llevados en hombros por los que más los querían. Acompañados de la multitud durante dos horas de caminata por los senderos donde disfrutaron, pese a la pobreza, de los trigales y llanuras infinitas, Luis y Vinicio estuvieron en espíritu con sus compañeros que los llevaron en hombros a la capilla ardiente levantada en el colegio donde hilaban sus futuros. Aquí todos le dieron el adiós con pesar y con mucho dolor. Sentimos muy triste por la partida de nuestros primos. No se han ido nuestros estudiantes, aquí están. Adiós Marco Vinicio, adiós Luis Manuel, adiós compañeros alegres, compañeros generosos. Y la muchedumbre acongojada se multiplicó mucho más para la parte final de estos momentos de llanto y más llanto. Nadie más cabía en la última morada donde se quedan las almas buenas. Entonces se rompió aún más el dolor que se hizo eterno al ver por última vez a los que tanto amaron. ¡A ver, cabrón! 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 ¡A ver, cab Se trataban de los primos Marco Antonio Vinicio Pichazaca Huasco y Manuel Chimbo Pichazaca, oriundos de la comuna Cache y Cantón Tambo, provincia de Cañare. Los informes de la Dinaseg indicaban en ese entonces que habían caído del tren de aterrizaje de un avión que tenía como destino Estados Unidos y empezó un proceso investigativo con muchas aristas para conocer cómo llegaron hasta la aeronave, si funcionó o no el sistema de seguridad de la terminal aérea o si hubo algún coyotero detrás de la muerte de los dos adolescentes. Un año después, intentamos obtener información del proceso con la fiscal Mónica Rivera y en el departamento de comunicación del Ministerio Público en la provincia. Se informó que esa no sería posible porque se continúa con la recepción de versiones y también de peritajes a las cámaras de seguridad, entre otros elementos que podrían determinar si hubo no responsabilidades para quienes pudieron evitar que ellos ingresen a una área estrictamente restringida. Asimismo, hicimos el intento con TACSA, operadora del aeropuerto, para que algún directivo nos brinde una entrevista y solo tuvimos una respuesta telefónica indicando que no sería posible, pero que han facilitado toda la fiscalía para que ésta saque sus conclusiones y así saber lo que pasó aquel día. Y finalmente, todavía esperamos una respuesta de parte de la Dirección General de Aviación Civil que meses después del incidente emitió un informe en el que recomienda a TACSA resolver algunos parámetros para evitar esos casos de polizones. Entre esos estaban, fortalecer el control de seguridad en las instalaciones, también verificar que se asigne personal de seguridad de manera permanente, mejorar los procedimientos de patrullajes, también disuadir el acceso no autorizado y analizar o disminuir el número de puertas en las zonas restringidas del aeropuerto. Y así lo constatamos al acercarnos a la parte posterior de la pista. Existen rótulos, cadenas en las puertas, personal de seguridad en las caritas y otros circulando en bicicletas. Todo el cerco se encuentra con alambre de púas y con las respectivas luminarias. Una de las hipótesis era que habían cortado estos alambres y procedieron a ingresar por esas mallas. Por otro lado, en algunos videos se los observa caminando dentro del aeropuerto, ingresando a los baños, sentados en la sala de espera y luego en un cyber. Todo esto es analizado detalladamente en cientos de horas de videos obtenidos de aproximadamente 60 cámaras en un peritaje que podría terminar en los próximos meses que confirmaría si se trata de un caso de homicidio culposo o de trata de personas, informó Charlie Pisa.